Hola a todos, hoy vamos a instalar una radio Sony, la XAV-AX3005DB, lo leo porque esto es imposible de aprenderlo de memoria, que es una radio dobledín y la vamos a instalar en esta preciosidad de coche que estáis viendo aquí, que es un Lotus Evora, el dueño es un inconsciente y se fía de nosotros y vamos a ver qué tal queda, de paso que probamos la radio, pues probamos el coche. Bienvenidos a Charla Motor. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, este precioso Lotus Evora, que como buen Lotus, pues te acuerdas de todos los familiares y de los difuntos de Colin Chapman y seis generaciones cada vez que quieres hacerle algo. Eso sí, no os perdáis la prueba que le vamos a hacer porque vais a ver cosas sorprendentes. Pero ahora a lo nuestro. La primera en la frente. Hay que retirar ese frontal de plástico plateado que rodea la radio antigua. Ese frontal va sujeto por cuatro tetones que se encastran en el salpicadero y para quitarlos hay que tirar hacia afuera. Daos cuenta la forma que tiene que estar dentro de un estupendísimo salpicadero tapizado en cuero blanco. Bueno, quitar esta pieza fueron, yo creo que unos 16 o 17 mil juramentos en auténtico arameo. En esta simulación, porque antes ya lo habíamos quitado, esto es un poco paripé, pero así es como lo hicimos, tirando de esas zonas. Podéis ver la puñetera piecita, ahí están los tetones. Y claro, con un miedo terrible a partir esta pieza, porque esto en Lotus ya no es lo que valga la pieza, es los milenios que pueden tardar en que te llegue de vuelta una pieza nueva. Y cuando nos las prometíamos felices, llega la segunda en la frente, sacar la radio antigua. Y aquí me veis todo ufano quitando los cuatro tornillos Philips que sujetan el marco de la radio. Yo decía esto, vamos, viniendome arriba, esto está tirado. Tirado, ya veréis, ya. Pues bien, la radio estaba suelta, como estáis viendo, y la radio no sale del hueco. Nada, no había manera cristiana de que saliera la radio. Os lo pongo a cámara rápida para que veáis la de tiempo que nos tiramos intentando sacar la puñetera radio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando me iba acordando de la sexta o séptima generación de los Chapman, decidí utilizar un recurso, pues muy básico, que era la fuerza bruta. Y mirad lo que pasó, dejo el sonido original. Si tiramos a lo bestia, sacamos la mano. Pues dale. ¿Me arriesgo? Con cariño, pero a lo bestia, ¿no? Es que yo creo que es la única solución. Pero claro, me da miedo. Si tiramos de estos dos lados... Y desatornillando lo que has atornillado antes... Ahora, ya está. Vamos avanzando. Vente para acá, te necesito. Voy. Ya ves. ¡Joder! Justo cuando he puesto la cabeza. Espera, métela otra vez y sácala que si... No, 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 ya está. Vale. ¡Joder! 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 A mí esto no me vencía. Vale, ahora la mayoría de esos... Ahora, otro problema. Que este cableado es específico de esta. Oye, va aquí. Sí, pero habrá un conector ISO o algo, ¿no? Joder, pues no lleva cables. La madre que me parió. Todo el problema era que estos tres tornillos tan simpáticos que tenemos en los laterales y que soportaban la conexión al chasis, pues eran demasiado gordos y entonces, claro, no salían porque el hueco era pequeño. Tuvimos que forzar un poco el hueco de la radio para que salieran. Pero, madre mía, es que nos costó mucho tiempo, mucho. Y cuando nos las prometíamos tan felices y pensábamos que éramos los reyes del mundo, nos dimos cuenta tras otro largo tiempo de investigación que el dueño anterior del coche había decidido quitar los altavoces traseros del habitáculo y poner un subwoofer. Así que resulta que el subwoofer estaba manejado por esas conexiones de punto que acabáis de ver roja y blanca que en realidad no son altavoces, sino un subwoofer. ¿Podríamos tener más problemas? Pues sí, pero este fue el último y es muy tonto. La radio Sony tiene un cable verde que sale que es el que indica que el freno de mano está puesto. De forma que, si tú intentas manejar la radio en Android Auto con el coche en marcha, no te deja. Entonces, recordad siempre que tenéis que puentear ese cable verde de la toma del freno de mano. Lo estáis viendo ahí, ese cable verde. ¿Veis? Ese que cuelga. Pues ese cable verde tiene que ir siempre a tierra. Siempre a tierra. Afortunadamente, nuestro Lotus tenía una conexión ISO para la radio, con lo cual fue muy sencillo conectar la radio Sony. Lo único que tuvimos que conectar bien los cables correspondientes a subwoofer. Nada, una tontería. Y luego, como podéis ver, la radio, aunque es 2DIN, en realidad el hueco que ocupa es un 1DIN. Sin problema, pusimos el adaptador y solucionado. Así que ya pudimos instalar la radio. Y antes de dejar todo como estaba, y además, impresionantemente, no nos sobró ni un tornillo, probamos toda la radio, a ver si nos habíamos dejado algo, la cámara de marcha atrás o algo, pero no. Todo funcionaba correctamente. Así que, vámonos a la prueba de la radio. Ya veréis qué aparato más majo. Pero antes, un poquito de ruido. Del coche y de la radio. Deciros, porque lógicamente aquí no se oye bien, que la radio suena fantásticamente bien y tiene tropecientos mil ajustes. Es muy difícil que no encontréis el sonido adecuado a vuestro coche. Por cierto, importante, el dueño del coche se compró un teléfono Oppo, Android, y este teléfono no es compatible con la radio Sony. El dueño se ha puesto en contacto con Oppo y efectivamente le han confirmado que Oppo no es compatible con las radios Sony. Ojo con esto. Así que las pruebas de Android Auto las vamos a hacer con un Caterpillar, que debo ser el único en España que tiene este teléfono, que es el que realmente ha funcionado con la radio Sony, porque no disponíamos de otro teléfono Android. No por otro motivo, eh. Cuidado. Pero ojo, los teléfonos Oppo no funcionan con estas radios Sony. Y sin más, os dejamos con la demo de la radio Sony. Un aparato que de sonido, que es lo único que no os podemos mostrar, tiene un sonido estupendo y el manejo es muy sencillo y nos ha gustado mucho, realmente. Además, por el precio que tiene, es una radio muy recomendable. Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 suscríbete a charla motor en este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras y siempre enfocadas al uso diario de tu coche o moto suscríbete al canal